La luna de los chapas La luna de los chapas Ven a ver a tu chapas, 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 chapas Es creativo, ingenioso para las chapas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bastante Oye, me han contado que al gerente de la empresa le han puesto este... Al gerente... Familiar lejano No, ¿por qué le han puesto Familiar lejano? Viene a ser nada Órale, que sube morando también, moreno Dicen, dicen Que a Milé Figueroa le han puesto A Bena Cuáquer Uy, Dios mío, ¿por qué? Es la del viejito Ay, ay, ay ¡Mamá con chapas, chapas! Tengo un amigo que le dicen hijo único ¿Por qué? Y cuando le dicen que ponga para la chela Dicen, no tengo, hermanito Ah, bueno, 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 bueno Me voy a copiar esa, me voy a copiar esa A Samantha Batallanos Le han puesto celular con 1% de batería Ah, su madre, ¿por qué? Uno necesita su batería Estamos armando las chapas acá A ver Estamos armando, acá fluyendo Maten su chapa al Caribe WhatsApp Al 900207785 O que nos llamen, ¿no? Que nos llamen al 251-1160 también Línea libre Sí, meterle las llamadas Son 8.34 de la mañana Así que si estás ahí en tu chamba Sin hacer nada Esperando a que llegue tu jefe Métale tu llamada al 251-1160 O tu mensaje de escrito o audio al 900207785 Así es Dicen que a la presidenta Dina Boluart Te la han puesto Caja de Barbie Caja de Barbie Caja de Barbie, ¿por qué? Tiene una muñeca elegante Ah, buena, buena Óyelo Chapas Chapas Como lo dice ella ¿No? El reloj es bonito Para representar bien al país Claro, por favor Víjelo A ver ¿Qué dice la people? Repórtense 900207785 En el colegio ¿Quién no ha puesto chapas en el colegio? ¿A quién no le han puesto chapas? Si tú también te acuerdas De alguna chapa que te hayan dicho En algún momento de tu vida También cuéntanos De ahí de paso Que quien te escuche De repente se copia también O en la chamba Siempre hay chapas Ahí viene tal ¿No has visto a tal? Si ¿No has visto a tal? Por ejemplo ¿Tú recuerdas Marco Antonio? ¿Cómo te decían en el colegio? ¿Cómo me decían en el colegio? Oye A veces uno no se entera De la chapa también Ah, también Hay personas que también Te dicen las chapas a las espaldas ¿No? A torrantes A torrantes A la chola chabuca Le han puesto jaula tapada Jaula tapada Jaula tapada ¿Por qué? No se le nota el pajarito Está tranquila Al lado de su casa Y a poca Acá le cae Acá le cae Más chapas Más chapas ¿Usted recuerda señor Cómo le decían en el colegio? Uy A mí me han dicho de todo A Moreno le ponen A Miguel Moreno le decían Cone Cone ¿Por qué? Vivía de los chistes su tío Vamos Para alegrar tu lunes Lunes pesadito Para que empiece con ganas De todas maneras A la Rosanacha Le han puesto pececito en color Ay, ay, ay ¿Por qué? De lejos parece piraña Ja, 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 ja Sí soy, sí soy Una chapa para Roxana Dice Buenos días A la Rosanacha le dicen Folder de alumno de colegio A su madre Folder de alumno de colegio ¿Por qué? Está hecho de plástico Oye, ¿qué te pasa? Te voy a bloquear ahora Yo no vas a parar tus mensajes Oye Respeto, respeto para nuestra Rosanacha Respétame A ver, hay mensaje por aquí Vamos Escuchamos ¿Qué dice? Ahí va Chicos, buenos días Marquito, Rosana, Miguelito Tengo un pata Que acá a mi compadre Le dicen Residuo de caña Residuo de caña Por lo bagazo Saludos chicos Éxitos Por lo bagazo Me muero Bien, 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 bien Bien, bien La gente está activada ¿Cómo le gusta la palomilla? A ellos, ¿no? A Rosana Molina Le han puesto la rencorosa ¿Por qué? No perdona nada Oye, qué bien Madre Otra audio por aquí Ahí va ¿Qué tal chicos? Buenos días Bueno, en el colegio Había un profesor de educación física Era más horrible este profe Más feo que cachae Chupando limón Le decíamos munra Ya que será de la vida Ese profesor Estará muerto Estará en el museo No, no se sabe nada Es un museo Más feo que cachae Ya cosas serias No, ese se pasa Se pasa, se pasa Quiero poner un saludo A mi primo Miguel Que está escuchando la radio Como todos los días Me encanta ¿Cómo le dicen a Miguel? Uy, no sé cómo decirla ¿Cómo se le puede poner A alguien que quiere con la prima? A ese pato le han puesto Motivador 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 familiar ¿Por qué? Se levanta la prima ¡Ay! Levanta la prima Levanta la prima ¡Ay! 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 Y al enamorado de una amiga le han puesto ¿Cómo? Alfajor 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 de maicena Alfajor de maicena ¿Por qué? Se le nota el coco ¡Ay! El primo de Roxana También podría ser Representante de futbolista ¿No? Ah, sumale ¿Por qué? Se quiere quedar con la prima ¡Ah! ¡La mierda! A ese se quiere quedar Con la prima ¡Ay! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Está pensando acá! La gente está pensando Su chapa Me encanta Me encanta A ver Otro audio Mientras salta Mientras salta Mientras salta Vamos Vamos ¡Lánzala! ¡Vamos! Lo borró antes de mandarlo No pues ¿Cómo vas a mandar? ¿Vas a mandarle? ¿Cómo arruga? Se arrepintió La gente arrugona No pues Mane su chapa Cuéntanos ¿Cómo te decían? En el colegio En el trabajo En la chamba Cuéntanos De repente A ti te salió Una mejor chapa también A ver A tu Le han puesto Río Manso Le han puesto tu ¿Por qué? Porque no tiene Ni un remolino ¡No! Ay, ay, ay A ver A ver A ver Me encanta Porque mientras Estamos acá Interactuando Mientras que estamos Interactuando Interactuando A la pinta Miguel está pinzando Ahí este A ver Le han puesto Su chapa Su chapa A Marco Le han puesto Noa Ah no A Yuyo Le han puesto Piloto A Yuyo Le han puesto Piloto Suicida Ay, a Yuyo ¿Por qué? Nadie lo quiere Nadie lo quiere en la cabina Somos lunes Los mejores chapas En el super show Escúcheme ¿Usted se imagina Que nosotros tengamos Un programa donde no estoy dando Ideas? Ojo Pero o sea Me voy al hecho De que si acá ahorita Somos así Mante de risa ¿Se imaginan uno así? ¿En vivo? Sí En televisión O no creo No sería la muerte Por acá dice A Marco Antón Le dice Lunes ¿Por qué? Porque es más pesado Ay, no No, no A Marco Antón Es súper Súper buena gente A Rosana Le han puesto Casa Rodante ¿Por qué? Me han puesto Casa Rodante Cualquier auto Se la lleva No puede ser posible De respeto Otro odio Caribeño Buenos días Hola A Miguel Moreno Dicen Hormiguita vieja ¿Por qué? Porque justo Cuando llega Al ojito Se le cae El palito No Ay, no Que está Andalos Al jefe Recursos humanos Aquí Del Supershow Le han puesto El Urraco De Magali ¿El Urraco De Magali ¿Por qué? Cuando le empieza Aumento Te dice Más adelante Dice por aquí Hola Buenos días A mí me decían Pitufa Porque era La más bajita Del salón De clases La pitufa Ahí viene la pitufa Ahí viene el chinchón De piso No, pero qué tierno Qué tierno Es apodo De pitufa A que te dieron Otra cosa Me encanta Me encanta Me encanta Enfócale Enfócale a Miguel Moreno Como piensa Me encanta la creatividad Tiene como vota Todo de frente En el acto A Rosana Le han puesto Gato Manso Le tocas el lomo Y te levanta la cola No Este coche Tiene vales de pareza Mía Si se la agarra Con Roxana ¿No? A Lazy A Lazy Le han puesto A Lazy Le han puesto Yuca Yuca Hace buen dúo Con el cabrito No Buen A ver ¿Qué dice? Vamos A ver Diga gente de la caribeña A Miguel Moreno Le dicen Olla con hueco Olla con hueco ¿Por qué? Porque no sirve Ni para hacer la sopa No No digas eso Por favor Con mi amigo No te meta Guacho A ver Seguimos con las chapas A mi abuelito Le han puesto Justamente verdura malograda ¿Verdura malograda? ¿Por qué? No sirve ni para la sopa A su madre No da No da No da No da 900207785 Gente para que te alegres El lunes Son 8 y 42 de la mañana Arrancamos con las chapas A nuestro jefe Le han puesto Perro Manso Perro Manso ¿Por qué? Le pides Le pides una mano Y se hace el muerto Se hace el muertito A Marco Antonio Le dicen sacerdote ¿Por qué? Porque extraño Le dicen padre Saludos caribeña Saludos gente Ay que fuerte Ay que fuerte Mi chica ¿Dónde está mi chica? Para que se reporte Ya saben A ver Hola caribeña Buenos días Su fiel aliente Chino la malaca Por ahí me dicen Que a la hermosa Roxanacha le dicen Bambira confusa ¿Por qué? Porque se equivoca De cuello Radio la caribeña Y eso suena Bambira confusa Mira Eso no me lo sabía Bambira confusa Bambira confusa No No se equivoca De vez en cuando No juzguen No juzguen Nadie es perfecto Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Le han puesto Vino Bamba Vino Bamba ¿Por qué? La vergüenza En la copa No se metan Con la gente Alianza Lima Aquí hay otro audio Hola caribeña A Miguel Moreno Le dicen Diento de caballo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pura pájano Ay escúchame Mira mira Diento de caballo Me imagino Mira Oye que malo Mira acá Martín Coronel Isidro dice A Miguel Moreno Le dicen arroz blanco Solo sirve para acompañarlo A la U A la U Le han puesto A la U Marco A la U Policía de tránsito ¿Por qué? La U del pito La U del pito Dice por acá A la Roxana Le dicen Power Ranger No A su Ay 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 Lanza la lanza Se revuelca con cualquier monstruo Sí 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 Un pasado pasado Un pasado bien pisado Vamos gente 900 27 7 7 8 5 Lanza tu chapa Sin miedo al éxito Aquí va 2 5 1 11 60 ¿Qué dice? A ver vamos A ver vamos Estilo sensual Rosamaya lo dicen Novia de Chucky ¿Por qué? Porque está hecha de plástico Saludos muchachos Escúchame que escándalo Está bien Está bien La novia de Chucky Vamos a contaminar el mundo más tarde A la ¿Cómo se llama lo que soperó? A la U Chulú A la U Chulú le han puesto mayonesa para veganos Mayonesa para veganos ¿Por qué? No tiene huevo No tiene huevo No tiene huevo Hormiga ¿Por qué? Se vuelve loca cuando le tapan el agujero Ay Dios mío No puede ser ¿Por qué son así? Es muy temprano todavía 8 y 44 Gente Contrólense Vamos Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos Vamos a volver Vamos a volver Regresamos entonces ¿Sí? Vamos a volver Regresamos con más chapas Gente Lunes de chapas En el super show De la caribeña ¡Sí suena! ¿Cómo que la tuya? No quiero decir tu chapas Ay, ay A nuestro Caribe WhatsApp del 900207785 De todo caso nos llamas Al 251 1160 Vamos Vamos a arrancar El lunes de chapas En el super show Y hasta también En nuestra página de Facebook ¡Claro que sí! Chapa, 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 chapa 9 y 3 de la mañana Y ya estamos en la última hora Señores ¡Qué rápido se pasa la hora! ¿Qué dice? ¿Qué dice? No nos queremos ir Pero aquí aprovechan el tiempo Que nos queda ¡Guacho! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí va Chicos, chicos Buenos días Tengo otra Morenito, la tuya A una amiga le dicen Semana Santa ¿Por qué? Nada de carne Ay, Dios mío Ay, pobrecita tu amigo Semana Santa Nada de carne ¿Qué hace eso? ¡Qué malo! Alex Alex de Lacey Suárez Alex Uy, no Preso flaco ¿Por qué? Preso flaco Le quedó grande la esposa A sumar Bien, 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 bien Soporta Que soporte Vamos ¿Qué más hay por aquí? Ahí va Dale Vamos Ey, a ver Antonio, buenos días Roxana, buenos días Miguel Moreno, buenos días Ahí va mi chapita Dale A Miguel Moreno le dicen Chicha de jora Chicha de jora ¿Por qué? Porque sirve para darle gusto al cabrito ¡Oh! ¿Qué fue? Qué bueno Pero, ¿a cuál de todos? Ay, el respeto Para mi Miguel Moreno No, pobre chiquito A ti te han puesto osada Porque le da gusto al guay Ay, Dios mío, no Acá ya están pidiendo calma Y acá rebotan con una más fuerte Vamos con más chapas A ver Menea, menea, menea Tengo un amigo que le dicen ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? Ay, no ¿Qué le dicen? Cuaderno 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 sin hojas Cuaderno sin hojas ¿Por qué? Pura pasta No No, yo también conozco un par Un par de esos conozco yo Ya me acabo de acordar A Brian Arambulo Le han puesto libro contable Libro contable ¿Por qué, amigo? Puro anillo Ay, no puede ser Un besito para Brian Arambulo Vamos Ay, ay 9002785 Dice A mi amiga le dicen Sabana de hospital Sabana de hospital ¿Por qué? Porque para de cama en cama No puede ser posible A Rosana Molina Le han puesto ¿Cómo? ¿Cómo me han dicho? A ver Jaboncito de telo Jaboncito de telo ¿Por qué? Alrededor tiene puro pende Ay, ay ¿Qué tengo puro? ¿Alrededor tengo qué? Puro pende Ay, Dios mío Qué fuerte Se van a votar, amigo Vamos, Marco Dice A ver A mi amigo le dicen Extinguidor vencido ¿Extinguar qué, amigo? Ya no sirve el pollo No, pues ya no seas malo Pobrecito Pobrecito A la Andrea Torres ¿Qué le dicen a la Andrea Torres? Barney, Barney Tiene relleno en la cola Jovechita mi Andrea Cómo le cae, caramba Dejámela tranquila, guacho Ay, qué bonita que es la Andrea A mi amiga le dicen Hamburguesa especial Hamburguesa especial ¿Por qué? Sale con huevo Ay, qué es eso Ay, qué es eso la gente Y es temprano, ojo, ah No me quieren imaginar Si fuera más tarde Ay, 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 ay Vamos con la chapa, guacho Vamos Hola, buen día Saludos a Miguel Marco Roxana A mi amigo le dicen Piano embrujado ¿Piano embrujado? ¿Por qué, Marco Antonio? Se toca solo Así hay varios Así hay varios Lo que hace la soledad Lo que hace la soledad Dios mío Es triste, triste, triste Al locutor ese que trabaja Marco Al otro que viene En la madrugada Le han puesto ¿Cómo le han puesto? Terreno de invasión ¿Por qué? No tiene título No, él dice que estudió Como 20 años ¿Cómo le vas a decir eso? Ay, chido ¿Cómo lo quema? Ay, Dios mío Dice A mi amiga le dicen Moneda de sol Moneda de sol ¿Por qué? De mano en mano Ah, su madre No, no Ay, también le he recorrido Ay, qué fuerte Acá con nombre No Dice A mi amigo José Luis Le dicen camión de sandía ¿Por qué? Se descarga solo a mano Hay así varios Hay así varios A ver, el lunes de chapas En el super show Lanza tu chapa señores Al 900 20 7 7 8 5 Meten una llamada cabina Al 251 11 6 Dice por acá A Miguel Moreno le dicen Peluche de quinceañera Peluche de quinceañera ¿Por qué? Está de adorno en la cama No pues Tú también, tú también No pues, no pues A ver Seguimos, seguimos Seguimos A ver qué dice la gente Ahí ahorita que está activada 9 y 9 de la mañana Que está llegando a su trabajo Hay gente que recién ingresa A trabajar a esta hora ¿No? Qué rico para toda la gente Que recién llega a trabajar Así es, así es Fresca como una lechuga Vamos con más chapa Vamos la chapa De lunes de chapas Lunes de chapas A mi amigo le dicen Martillo de goma Martillo de goma ¿Por qué? Golpea pero no clasme Ay, no puede ser posible A Rosana Molina Le han puesto Iron Man Iron Man ¿Por qué? Tiene el pecho artificial Me encanta Pasura A Lacey Suárez También le han puesto Mercado Caquetá No, ¿por qué le han puesto Mercado Caquetá? Tiene las pechugas falsas Pobrecita A mi bebé Cómo le cae Por acá dice A una amiga le dicen Cinta de embalaje Cinta de embalaje Guay Es difícil despegarla Del paquete ¡Qué fuerte! Dios mío Acá Miguel ponernos Pensando, pensando Me encanta Vamos, seguimos, seguimos Me encanta A la Rosanita Le han puesto Este sesgo Puro culantro Ay, Dios mío Ay, Dios mío No A la San Martín También le cae eso Le cae pero perfecto Hasta más Creo Puro culantro Bien aderezado Bien aderezado Bien aderezado Vamos con un Audio, ¿les parece? Vamos Vamos Con la compañía Vamos con audio Lunes de chapas Aquí en la caribeña ¿Qué dice? Ay Escuchamos Ahí va Buenos días Marco Antonio Roxana Hola Miguel A ver A Marco No, mejor No voy a agarrar nombres A mi me lo dice Choclo seco ¿Por qué? Porque no tiene leche Ay A Rosanacha le dicen Polilla ¿Por qué? No, no sé No, no sé A Rosanacha le dicen Polilla ¿Por qué? Porque se tome cada palo Me encanta No voy a decir 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 Cajón vacío ¿Por qué? No hay nada por delante ni por atrás Dios mío, no Pobrecita A Mario Har, a Mario Har la han puesto Drogadicto, drogadicto rehabilitado ¿Por qué le han puesto drogadicto rehabilitado? No está en la nota A su madre, no, no canta mi causa, no, no Dice, a una amiga le dicen vaso descartable ¿Por qué? La usan y la botan No, qué fuerte, ¿por qué le dicen eso? Oye, ¿por qué eres así? A Mario Har le han puesto Narcotraficante atrapado ¿Por qué? Nadie quiere que cante No puede ser posible Acá, mira, Miguel Molina, tu tocayo, dice A Miguel Moreno le dicen coraza de fúnebre, dice ¿Por qué? Porque acompaña pero no entierra ¿Cómo van a poner esas cosas, por favor? Te van a afundar, Miguel Molina, eh Dice por acá, a una amiga de la universidad Le dicen probadita de torta A su madre, ¿por qué probadita de torta? No, le pide A su no No, la gente se descontrola a esta hora de la mañana Sobre todo con las chapas Sacan su verdadero yo, creo A un amigo le decían Mario Bros ¿Por qué? Desaparecía por un tubo Desaparecía Qué fuerte Ay, Dios mío A Rosana le decían la princesa Pish ¿Por qué la princesa Pish? Un feo, un feo la besaba No Tiempo pasado y pisado y enterrado Un carlagar No me lo recuerdes Vamos, 9 y 12, ¿ah? Acá con nombre completo A mi ex, Claudio Benjamín Castro Le dicen sublime ¿Sublime por qué? Por el manisito No, puede ser Qué fuerte Ahora la van a buscar en redes sociales Y le van a decir Ay, mira lo que dicen de ti, manisito A Donny J. Pen A Donny J. Pen Le han puesto Feriado Feriado ¿Por qué, señor? Acaba rápido A su madre, no Oye, le han reventado la puerta a la chica Sí, hemos visto en Tiki Toki que han ido a un par de señoras a reventarle la puerta de la chica Le han reventado su puerta de vidrio peleándose y diciéndole Ay, aquí está marido, que no sé qué Y la chica no salió, no salió de su puerta Ya que ella salía Claro, obviamente Pobre chica, no voy a hacer eso No, pero o sea, ¿cómo va a ser ella a meterse también con un hombre que es casado? O sea, también, también, bueno Si te la llevas también a pechuga La violencia es mala, señores Pero bueno, ahí está pues Uno tiene que ser ahí ¿Qué pasa? No, no, no a la violencia Pa, 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 pa Vamos, gente, escríbense 900207785 ¿Cómo le dicen a tu pata, a tu vecino, a tu primo, a tu hermano? ¿Cómo le decían a ti? La mejor chapa que te dicen ¿Cómo le decían a tu mamá, a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu flaca, a tu ex? ¿O qué chapa te gustaría ponerles también, no? A la, ¿cómo se llama? A Nicola Porchera le pusieron Megatron Uy, ¿por qué Megatron? Se enfrentó a un transforme Ah, su madre, no Por aquí dice A mi amiga le dicen olla común Olla común, ¿por qué? Es para todo el barrio Ah, su madre, no Un saludo para la bandida del barrio A ver A Marco Antonio le dicen abeja obrera No Sale solo a chupar Confírmalo, no Sí o no, no No, Marco Antonio no toma Marco Antonio es tranqui A Nicola Porchera le pusieron Aquiles Aquiles Triunfó por Troya Ay, oígame ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene ahorita? Dime tú Oye, ese es buena A Miguel Moreno le dicen Dorregaray El de la U No, ¿por qué? Porque no la mete No, pues No la mete, no la mete No, por favor No le hagan esa fama a mi mejor amigo ¿Qué pasa? Al otro programa le han puesto No No, no Dilo, 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 dilo Dilo No, no mejor Sin arrugar A Miguel Moreno, por favor Al otro programa ¿Cómo le dicen? Sacerdote ¿Por qué? Sacerdote nuevo Por más que se esfuerce Nadie lo escucha No, señores No vamos a un corte Porque esto se puso picante En el super show De la caribeña Si suena Qué rica canción Que le ha puesto Parcatónio, ¿ah? Es un cierre Con broche de oro Cerrar con broche de oro Señor Y ozono ¿Qué? ¿Ese es italiani? No me diga que vamos a hablar De mi lengua nativa Buongiorno Nativa Nativa Nativa, sí Como que así De donde ha nacido Tú tienes sangre italiana, ¿cierto? Tengo sangre italiana Quien diga lo contrario También tiende Un saludo para todos los familiares de la roxanache en Italia Obviamente Un saludo a mi tío En Sicilia En Sicilia Un vecino Julini 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 En Roma Para mi primini Gabrielini En la plaza Italia Obviamente En Florencia También En la ceniza de mi vieja Julini También están por allá Florencia de Mora Allá dentro Que falta de respeto Con mis raíces Italiana Sé que tienes También por eso Cuando me dicen Vanconera Piraña Yo tranquila Porque yo sé que tengo sangre Pero ya cuchona italiana Un saludo para mi amiga Dora Dora que está haciendo pancito Ay, qué rico En su panadería Y me va a dar una caja Y es muy importante Porque es la caja de Pandora Ah, su madre No vamos Ya viene Andrea San Martín Viene la churrísima Andrea San Martín Así que ya saben, gente Como siempre se lo digo Y lo vuelvo a repetir Y no me voy a cansar Sigan a La Caribeña Perú En Instagram En Facebook Y en Tikitoki Pero sobre todo En su canal de YouTube Porque sacan los reales clips Los reales programas completos Para que no solamente nos escuches También nos puedas ver Y divertirte con nosotros Y etiquetarnos Porque puedes etiquetar A Miguel Moreno Como Miguel Moreno Oficial A Marco Antonio Ibarra Oficial Sí Nada más, nada más Porque si yo digo lo mío Van a decir que soy angurriente Aguacho Entonces mejor me coca y la Y Rosana Molina Oficial Gracias, gracias No, dale like a mis fotos A mis relis Ahí está con Polaca No vamos, señor Gracias Marco Antonio Un abrazo para todos Buen lunes Gran comienzo En el inicio de semana, gente Ya saben, la dejamos con la churrísima Churrísima Andrea S. Martínen Qué rica mañana Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau